Mi nombre es Sebastián Zucardi, soy de Mendoza, tercera generación en familia Zucardi y me encargo de los vinos de la familia. Bueno, es un lindo reconocimiento a todo el trabajo que venimos haciendo en la familia y sobre todo vinculado al lugar, donde creemos que el futuro de nuestros vinos está vinculado a la unicidad, a la identidad y al lugar. Y si tengo que dar algún consejo para quien está emprendiendo es que primero hay que poner toda la pasión, toda la energía, todo el corazón y pensar en el largo plazo, en actividades como las nuestras, como el vino que trabajamos con la naturaleza, solo pensando en el largo plazo y entendiendo que las cosas están mucho más conectadas que las definiciones inmediatas se pueden lograr proyectos que son importantes y tienen impacto para la región que en definitiva lo que nos termina dando la posibilidad y a quien tenemos que terminar devolviendo lo que hacemos es a la región.